Este martes 1 de diciembre, más de mil trabajadores del Sindicato Único del Personal Docente del Colegio de Bachilleros del Estado de Zacatecas, Subdaco Báez, tomaron la dirección general ante la falta de pago de quincena. La directora general, Judit Guerrero, declaró que ese mismo día por la tarde se concretó el depósito, dejando pendiente el bono de prestaciones a 184 trabajadores. Es que ya se cubrió la quincena. El día de ayer efectivamente el sindicato tomó las instalaciones de la dirección general porque estaba pendiente el pago de la quincena antes de las 12 del día del día de ayer. Se pagó la quincena, lo correspondiente a transporte y a la despensa. Quedó cubierto totalmente. La directora declaró que por el momento se encuentran en espera del recurso federal. para poder gestionar lo restante del año y sobre todo el bono a los 184 trabajadores. Lo que nos falta para cubrir lo que sería el ejercicio ya de este año, 2020, son 148 millones 115 mil 474 pesos. Que no está en condiciones de cubrir el gobierno del estado, toda vez que ha venido solventando el pago de las quincenas y de las prestaciones y demás bonos, sin que llegue el recurso de la federación todavía. Estamos en espera que llegue el recurso de la federación para seguir haciendo frente a estas responsabilidades. La titular de la Secretaría de Educación, la maestra Lula de la Rosa, ha sido muy diligente respecto de las gestiones y nos decía desde la semana pasada y el día de ayer que teníamos esta contingencia, el que estaba haciendo gestiones ante la federación, había hablado con el subsecretario Juan Pablo Arroyo y que le decía, bueno, que probablemente en esta semana pudiéramos recibir ese recurso que le corresponde a la federación, que sería de 49 millones 401 mil 355 pesos, para solventar lo que resta del año y con ello nosotros estaríamos cubriendo este bono. El gobierno del estado se ha encargado del recurso ante la falta del federal, así lo declaró Judit Guerrero. Asimismo, informó que los 44 planteles continúan laborando y lo único detenido es la dirección general. Toda vez que hasta este momento ha sido el gobierno del estado, con enorme voluntad, la secretaria de finanzas, quien ha venido cubriendo todo esto con recurso totalmente estatal ante la falta del recurso federal. Quiero señalar que el Colegio Bachilleros de Zacatecas es el único en la república que ya pagó el incremento salarial, no obstante, sin que llegue el recurso de la federación. Entonces, estamos al día con prestaciones, con salarios, a excepción de este bono, que insisto, es solo para 184 trabajadores de los 1.414 que componen la institución. Se están laborando los 44 planteles, el sindicato fue sensible a ese respecto, y una vez que se cubrió lo de la quincena, se está laborando en los 44 planteles, obviamente no físicamente, aunque sí van los administrativos y el personal de apoyo, pero el personal docente mantiene sus vínculos con los estudiantes de manera virtual. Lo que está detenido nada más es el acceso a la dirección general.